En el video que podemos observar a continuación. La cámara de seguridad captó el momento en que sujetos armados ingresan a una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Agustín Yañez en Guadalajara y sin mediar palabras despojan del efectivo y otras pertenencias a empleada. Asimismo se observa que un vehículo color negro los espera fuera de la tienda en el cual emprenden la huida. Nos informan que los hechos ocurrieron el pasado lunes. Por el momento no poseemos información si han sido capturado. Guadalajara Jalisco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte, dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.